Hola Eclipse. Hola. Hola Eclipse. Hola. ¿Cómo estás? ¿Ah? ¿Cómo está mi chiquita? Señora, cuénteme. Cuando usted está triste... Esperen, ahorita quedo. Esperen, ahorita les cuento. Le contaba, ¿cuántas de ustedes cuando están tristes, su marido les trae un regalo como a mí, el mío? Miren tú. Déjame cubrir la dirección. Miren lo que me trajo. Ay, chiquito, así corentón, de esas gallinas viejas que hacen un buen caldo. Se me lo hubiera traído en persona. ¡Se doy cuidado! No, el otro día una chica, no recuerdo su nombre, pero me mandó por Instagram. La foto de un pascú cumplió años y su marido le regaló un cake. Y arriba el cake tenía un hombre, un moñequito, sin camisa, sin paparrín. Lástima que solo fue en el cake. La gente hace pensar que todo el día de la tragazona es ser mía. No ha pasado un vlog en el cual no comamos. En todos hemos comido y hasta 3, 4 veces al día. En todos. Luego las chicas nos dicen, Yasmani, ¿quieres que entremos en forma? Nos ponemos a ver tus vlogs a las 11 de la noche y trae y trae y nos da tentación. Y ahí van y comen. No, 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 Dios maestro. Muchacha. Estás poniendo muy mal ejemplo. Vean los vlogs en las mañanas. No los ven en la noche. Es que todos comemos, ¿te das cuenta? Nuestro vlog gira alrededor de la comida. Pero no muestras el ejercicio que hacemos. No, no muestro el ejercicio. ¿O qué yo hago? No, Luis, no me ninguneas. Yo también me ejercito. ¿No estoy ninguneando? Yo también me ejercito. Sí, sí, como... Así. En mover la quejada. Yo ejercito la mandíbula. No, también hago mi ejercicio. Comemos bien y bonito, pero trato de... Aunque no me guste, yo voy a hacer ejercicio. Ay, es que, mira. Mira, si en el gimnasio me encontraron un señor como este haciendo ejercicio delante de mí, yo todos los días ahí estuviera matándome en el cardio. ¿Qué importa que desaparezca de flaco? Mira, pero con esto enfrente... Yo te lo consigas. ¿Vas a hacer un poco de conseguirlo? Sí me consigas uno igualito. Yo creo que te voy a conseguir un entrenador. Así como este. Así como este. Así que esté como 45, 46 años. Mira. Que tenga así el pechito, la barriguita, los bracitos, todo. Que no sude. Ok. Pero que huele bonito. Ok. ¿Les me lo va a conseguir? ¿En serio? No. Les, Pinky Promise. Pinky Promise. Dame la Promise. Pinky Pink. Para los dos. No, para mí no más. Pinky Promise. También necesitas un entrenador. No, yo te voy a conseguir la gordita. ¿La gordita? Ahí en el chema hay una gordita, un entrenador así, grandota. Ajá. Eh, cabrón. Luis, que a ti no se te ocurra conseguir un hombre de entrenador. Que te doy cuello. A los dos, cabrón. Contentos. Morimos contentos. No importa. Hay que vivir bien en lo poco que se vive. Pero hoy vamos a explorar un nuevo lugar de nuestra comunidad. Bueno, no, ¿verdad? Esto no es nuestra comunidad. Un poco de ejitos. Pero un lugar que se llama El Milagro. ¿El Milagro o Milagro? Se llama Milagro. Es una plaza comercial y tienen café y no sé qué. Apenas nos enteramos de él, así que vamos a ver qué tiene de bueno. Si usted vive acá en el área de Sacramento, venga a ver. Milagro. Googleelo. A ver dónde lo encuentra. Está super cool. ¿Sientes restaurantes? Oh, wow. Miren allá al fondo. Very nice. I like it. ¿Puedes tomar café aquí? Un café. Este es un buen café. Inside. Y está cerrado. Y este mercado iba a ver otros que estaban a cosechar. Trabajó para... Ayudó, pero no... No, no. No hizo para él. Entonces, ¿esto que usted examina es que de gelada? Sí. No, no. Bien, ¿cómo se llama? No, es que allá es dulce... ¿Esta mercado? Ya está mercado. Ah, es que allá es dulce de los como más. Exacto. ¿Pero es la misma comida? ¿Está marco, sí? No. Allá está más como chile relleno. Como comida más de alta calidad, pero mexicana. Y aquí es como más de la calle, más tacos, cabrón, más... Más de la calle. La gente luego se está andando a más de reculón, que es algo más raro. Pero sí que tenemos al menos de acá. Este es el puesto de su número de verde. Y este es... ¿Una zona para mí? Sí, lo hago para la ruta. Sí, lo hago para la ruta. Sí, la persona también lo... Tiene ciertamente ese restaurante a perros. Y a perros también la persona no tiene suerte abierta ahí. Luis, ven aquí. Luis, ¿me compras una manzana de esas? Esa es una manzana con picante. Sí, sí. Esa de aquí. Tiene esto. Me gusta la decoración de ese restaurante. Se llama... Ah, ahorita les digo. Se llama, ahorita les digo. Mesa Mercado. Pero vean, acá tienen a Frida Kahlo como un altar de muertos. Ahí está su virgen. Otro altar de muertos a Frida. Otro a Frida. Y allá, del otro lado, es el restaurante. Estos son más como tacos y comida más rápida, ¿no? Y allá es un restaurante con servicio total. Vamos a la decoración. Las piñatas. Todo super cool. ¿Qué tomas, gordo? Una Montejo. ¿Qué tal está esa cerveza? Montejo. Y esta es una estrella. A ver, esta nunca la he probado. Esta nunca la he probado. Nunca. Son nuevas para mí. Vamos a hacer la prueba de las cervezas. Primero esta. Cerveza Clara. La Montejo. Con orgullo mexicano desde 1900. Ay, sabía mexicano, sí siento. Esta otra, esta. Esta no está mal, ¿eh? La Montejo. Esta jamás la he probado. Igual que la otra. Cerveza Clara, tradicional, dorada. Estrella Jalisco. Desde Guadalajara. Desde 1910. Diez años más nueva que esa. Importada de México, de Jalisco. Vamos a ver. Cheers. Salud. Me gusta más aquella. No sé, siento que ya tiene mejor sabor. Pruébala. Montejo ganó. Esta es un poquito mejor, ¿no? A mí me gusta más esta. Y ahora vamos a probar la comida de, ¿cómo se llama el lugar? De Mesa Mercado. Es un burrito de carne asada. Vamos a ver qué tal está. A ver si paso a la prueba. ¿Qué tal está el tuyo? No puede hablar el texto. Es muy rico. Es muy rico. Todavía no tienen muchos ingredientes. No tenían pollo. Así que está muy rico. Me parece que tiene un sabor simplemente a queso con frijoles. No tiene mucho sabor. Pero va a quedar un mes más y volvemos a ver qué tal han mejorado en nuestro restaurante. Que se llama Casa Mercado. Y yo creo que lo van a hacer porque los dueños que ya tienen restaurantes pues ya con buenas reputaciones y ricos. Por ejemplo, Mayahuel nos dijo. Mayahuel y ¿cuál es el otro? Mayahuel. Mayahuel es un buen restaurante. Así de que en un mes a lo mejor mejoran. Por ahora, ¿cómo hacerlo? Y para terminar, Luis me va a llevar de compras al lugar favorito, al mall, a la Ross. No es lo más cercano. ¿Qué vamos a comprar en la Ross? Una cama baratito. ¿Qué es? Antiojos. Antiojos. Vamos a Marshalls. Estamos en Marshalls. Vamos a comprar una cama baratito. Allá la vemos al fondo. Ay, sí. Ya encontramos cama baratito. Esta. Muy bonita la cama. ¿Cuánto te costó? Como 17 dólares. ¿Cuánto te costó? Esta tienda tiene buenas cosas, pero apesta bien feo. Huele horrible. Nunca me había tocado una Marshalls tan apestosa. ¿Es de al... Oh, no. ¿De qué material es? Mano. ¿Eres hockey? Mano hockey. Bien, viejo. Déjame hacer los peregrados. Nos van a sacar de aquí. Vamos a ver. ¿Listo? Sí, sí. ¡Salud! Esos par de niños jugando aquí en la tienda. ¿Los van a sacar? Madre. Los peregrados ya están bien con estas copotas. Traemos la segunda parte del jueguito del tag. ¿Cómo se llama el tag? ¿No lo sabrás? No, los tíos son muy feos. No importa. Del tag, lo mato, me caso o me lo gozo. Y ahora para hacerlo más justo, según ustedes y Luis, él hizo sus cinco papelitos. Yo hice cinco papelitos y ahora los están mezclando muy bien para decidir. No importa que estén grandes. Los míos son chiquitos y los míos son grandes. Así de que, vamos a comenzar. Órale. Traigo un celular para mostrarte las fotos porque no sabes quién son. ¡Ay, esto va a ser emocionante! ¿Listo? Sí, yo me pongo aguita de esta para no morirme. A ver. ¡Ay, tú comienza! Te doy la ortica, a ver, justo, justo. ¿Qué? Recuerda que tienes que agarrar tres. Oh, bueno. Pues sí, tienes que agarrar tres porque si no, tenemos que agarrar uno, no vas a saber ni quién es cuál. Dos. Tres. ¿Podrías saber agarrar los tuyos también? No. Ok, vas a agarrar los míos, dale. Ok. O sea, yo voy a agarrar los puros tuyos. Órale. Sí, ya, ya. Dale. Abre el primero. ¿Y qué va a ser esto? Lo mismo. ¿Lo que yo decido? Lo que tú decidas con esos tres. A ver. Walter Mercado, el primero de ellos. Walter Mercado. ¿Quién es Walter? A ver, a Walter Mercado, ¿qué? ¿Puedes abrir los demás? No, 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 espera, espera. Walter Mercado es el... El de los horoscopos y todo mi amor. Tiene que ver su papelito. No, ábre los demás. Ábrelos. No. Ábrelo. Yo quiero ver cuál y cuál. No importa. Te veo mucha risa. ¿Qué? ¿Quién es este? ¿Henry Cavill? Oh, Henry... Oh, my God. Henry Cavill. Oh, my God. Está buenote. ¿Te mostro la foto? Sí, por favor. No, ya estuvo que con este cabrón me va a poner el cuerno, el cabrón. Pinche. ¿Y este? El del... El del... Este es el... Mr. Bean. Y este es el Mr. Bean. Decide. A ver, ¿con quién te casas? ¿Con Walter Mercado? ¿Con Mr. Bean? ¿O con Henry Cavill? ¿Me caso? Ajá. Mira, me caso con Henry. ¿Te casas con Henry? Porque sí, puede haber más cuchepancho más seguido. ¿Con quién te cuchepancheas a Walter Mercado? Ajá. Ajá. ¿A quién te cuchepancheas? ¿Qué pasó? Mi luz. Mi lucecita. ¿A quién te cuchepancheas? No, no, no. Ándale, apúrale. Rápido. Ah, ninguno. No, ándale. ¿A Walter Mercado? No, Mr. Bean. A Mr. King Pum Pum. Y matas a pobre... ¡Ay, señor! ¿Cómo matan a Walter Mercado? Me toca. Uno, dos, tres. Ayúdame a abrir esa del que no puedo con la cámara. Es que si no los conozco, ¿cómo me los pones? ¿Quién es este? Benito Juárez. El esposo de Josefa Domínguez. Manche. A ver, este otro. Benito Juárez. Benito Juárez fue un señor... Para los que no saben quién es, el señor... Un presidente mexicano que era cura y después renunció para ser presidente. No sé. ¿Esta quién es? La primera dama, Melania Trump. Bueno, no está mal. ¿Y el otro? Ábreme el otro. ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Esta está bueno, amigo! ¿Qué? ¿Qué dice aquí? ¿Qué? Se está riendo el cabrón. ¿Qué dice aquí? ¿El resino indio? ¿El vecino? ¿El... ¿Navnit? No. ¿Qué foto voy a mostrarle a ellos? No, no. Voy a conseguir uno que se parezca al vecino, lo voy a poner ahí. Oh, my God. El vecino indio es que es de la India. A este lo mato. Al vecino. No, no. Está feo y agarrado. Lo mato. Lo mato. Lo mato al vecino. No, no. Pobrecito. Me caso con Melania Trump y me echo Benito Juárez, el cual ya está muerto y era cura. No se iba a dejar igual. Ándale, dale. ¡No era cura! ¿No era cura? Ok, no, ahora es con vos. ¡Ay, nos van a faltar uno! No, no, vamos a ver. Esto es... Dime, di primeramente lo que vamos a hacer con él. ¿Cómo? No, pero es que no sé quiénes son. No, 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 no. Por eso, pero normalmente dos para cada uno. Son dos, ok. Yo voy a agarrar uno tuyo. Y me voy a arriesgar. No, mejor hay que sacar dos y con uno te casas y que al otro cuchiplancheas. No matamos a nadie. Hay que hacer menos brutos. Ok, ok. Menos asesinos. Ok. Con uno te casas y con otro te cuchiplancheas. Ok. Ok. Pero, pero no sabes quién quién. No, como... Antes de que los abras. Así no es el chiste. No es el más emocionante. No, no es el... No. Ándale, pues. Tú saca uno, pues agarra uno mío. Aquí está. Agarra el que tú quieras. Pero este... Y con este me caso. A ver, dame el con el que te vas a casar. Con este me caso. Con este te casas. Y a aquel te cuchiplancheas. Exacto. Órale, es que nomás tenemos dos. Ahí está más emocionante. Órale, pues. Ábrelo. Con este te casas. Exacto. A ver, a quién va a matar. No. No, a quién va a... No, no, no. Pobre c***o. ¿La conoces? No. Se va a echar a la duquesa de Alba. Miren, de este papacito va a pasar a esta. No, 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 no. Tu chuchiplanchea la duquesa de Alba. Y se va a casar con... Bueno, ya te chingaste bien feo. No. Se va a casar con este. Mira. Ay, Luis. Se va a casar con este. No, no, no. ¿Pierre qué? Pierre la anguila. ¿La anguila? Te vas a casar con este, mira. Pierre la anguila. ¿Quién es Pierre la anguila? Holy cow. ¿Es italiano o...? Es cubano. Pierre la anguila. Creo que Pierre la anguila es cubano. No cantaba, no sé qué hacía. Se va a tocar casar con Pierre la anguila. Está muy delgadito. Ahora me toca a mí. Espera, ayúdeme, abrías tus dos. Ah, tengo dos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Toma. Con este... Espera. Con este me caso. Pon la luz, ponte la luz. Con este me caso. Con este que está ahí me caso. Ok. ¿Listo? Sí. Ay, es que se quebró la parte de atrás. No, ya se me echó a perder. Ok, ¿con quién me caso? El Chapulín Colora. Ay, qué falta de respeto. Ya está muerto. A ver, ¿y a quién me voy a...? ¿Cuál era el otro, Mata? No, ahí te vas a planchar. A ver. Tú no pusiste ninguno bueno. Sin Spicer. Sean. Sean Spicer. ¿Quién es este? No lo conozco. Sean Spicer. ¿Quién es Sean Spicer? Es a White House Spokesperson. Spokesperson. Luis, tú no... No, tú no fuiste justo. Spicer? Sean Spicer. Sean Spicer. ¿Quién es este? Ah, es el viejito. Luis. No, no, no. Es el viejito. Es... No, Sean Spicer es a White House Spokesperson. ¿Se parece a Donald Trump? ¿Ves a ver? No, Luis, tú no pusiste nada bueno. O sea, mira. Yo te regalé al señor, es el chiquitito, no me acuerdo cómo se llama. No, Luis, así no se vale. Fregaderas. No, no lo hiciste muy bueno el día de hoy. Anyhow, ya me voy, baby. Tengo que seguir grabando. Muchas gracias por tu disponibilidad. Gracias por tu disponibilidad. Gracias. Nos vemos pronto en el próximo video. Gracias, baby. Hasta mañana. Hasta mañana. Good night. Despídete con tu voz, Axel. Goodbye. Good night. No, con tu voz normal. Ok. Buenas noches. Hasta luego. Chao.